Sí, realmente espectacular, nos ha acompañado el día, hemos tenido suerte, han dado bien el bote, el río es espectacular, así que bueno, qué más pedir, poder ganar, disfrutar de toda esta gente, creo que más no se puede pedir. ¿Cómo lo viste esas dos etapas? No, son duras, yo hace muchos años que no venía a competir, es la gran realidad, sabía que me iba a encontrar con un río duro, sabemos también que la gente de acá que conoce nos había dicho que estaba muy bajo, pero bueno, ayer nos tocó remar dos horas más o menos, hoy una hora y media y el degaste se siente, son etapa tras etapa, pero bueno, nos viene muy bien, cuando uno está preparando la regata, esta regata así, realmente nos viene muy bien. Muy contento igual porque los grandes competidores que había, ¿no? Sí, realmente un nivel impresionante, sabíamos que no íbamos a encontrar compalistas de esta talla, sabemos que Balboa, Balboa es un bote que es muy duro, en el caso de Julián y Gastón, sabíamos que son los locales y que realmente andaban muy fuertes, entonces bueno, iba a ser dura y se hizo así, se dio muy dura, pero bueno, por suerte con Martín el bote no anduvo muy bien y se pudo ganar, ¿no? ¿Qué queda ahora del año para ustedes? No, ya con esta carrera estamos cerrando lo que es este año, ya no creo que nos presentemos en ninguna regata más y ya pensar en lo que es la regata del Río Negro, si bien en un momento estuvo en duda el tema de la participación, pero bueno, esperemos seguir haciendo ganas y poder entrenar para llegar de la mejor manera.